En el tiempo del fin, se tienen que revelar todos los sinismas, todos los misterios. Jesucristo lo prometió y lo profetizó continuamente. Tiene que venir y saldrá, ¿eh? Saldrá. ¿Dónde fue enterrado Moisés? Aunque dice una referencia en Deuteronomio capítulo 34, versículo 5 o 6, que dice que Dios lo enterró en la tierra de Moab, antes de entrar a la tierra prometida, a la frontera, en una zona, en una montaña, pero que no usalló, nadie supo dónde estaba, pero aparecerá, seguro aparecerá. También desapareció el primer profeta bíblico, Enoch. En el Génesis capítulo 5, versículo 24, dice que Dios lo tomó, porque era muy bueno, había sido fiel total, y que Dios lo tomó. Y luego repite, miles de años después, el apóstol Pablo, en la carta a los hebreos, capítulo 11, versículo 5, que explica, Dios lo tomó, porque había sido fiel, más o menos, dice, para que no hubiera la muerte, porque le fue desgrado a Dios, y lo buscaron por todos los sitios, no lo hallaron. Desapareció. También desapareció el profeta Elías. Elías el profeta, dice que vino un carro de fuego, en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 2, 4, 5, ¿no? Capítulo 2, versículo 2, versículo 5, 4, 5, etc. Que habla de que vino un carro con caballo de fuego, del cielo, ¡pum!, montó en él, y se lo llevó. ¿Dónde fue a parar? Si luego, dice la Biblia, que escribió cartas después, estaba en la tierra, ¿no? La gente dice, no, se lo llevó al cielo, ¿no? ¿Para qué? La gente no va al cielo, la gente está aquí en la tierra, ¿no? No, Dios, Adán no iba a ir al cielo, ni a Eva, ni a nadie, ni... Y la gente, cuando se muere, dice la Biblia, que del polvo te dice al polvo, ¿verdad? Dice, en Ecclesiastes, capítulo 3, versículos 19 y 20, dice, más o menos, que hay un suceso resultante, con respecto a la humanidad, con respecto a la bestia. Y todos tienen el mismo suceso resultante. Dice, literalmente, como fue uno creado, fue el otro. Del polvo los hizo, y al polvo vuelve. Está claro, no hay misterio. También es interesante que desaparece gente, por ejemplo, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo explica, más o menos, he dicho en otros vídeos, que hay un problema en dos universos paralelos que corren. Dice Pablo, en Hebreos, capítulo 11, versículo 3, me parece, que dice que dos sistemas de cosas corren paralelos. Y de cosas que están ahí, pero que no aparecen. O sea, y es muy enigmático, ¿no? Lo he explicado. Cosas que están... Es increíble. Es como el dicho mundano de dos mundos paralelos, que están corriendo, al mismo signo. O sea, digamos, tú estás corriendo ahora, pero en el futuro también, al mismo tiempo. O sea, es muy inteligente, pero ya lo explicaré con más detalle cuando revelen los serímenes misterios. Es obvio que mucha gente desaparecida, mucha gente, tanto las Bermudas... Fíjense, en las Torres Gemelas, 3.000 personas trabajaron, 11 hermanos. Desaparecieron. Nada, nada de trescombros, no, no, entre los escombros, no se halló ni un hueso, ni un esqueleto, nada, ni un dedo, ni un zapato, no halló nadie. Se habían volatizado. Como un avión de... Bueno, los cuatro aviones se volatizaron. Eran hologramas. Pero eso ya lo explicaré. Y lo expliqué. Están todos en Marte. Como los de las Bermudas, que han desaparecido, los arcos, los aviones, los submarinos. Es todo misterio, enigma y todo misterio. El profeta Malaquías, en el capítulo 5, versículos 4 y 5, me parece que es... que dice, al final, que Dios manda a Elías, el profeta, mandaría a Elías para que no venga yo y destroce y destruya la tierra y todos sus habitantes. Porque dice que Elías hará volver el corazón de padres e hijos y con la padre para que haya unos sobrevivientes. El Armagedón. Millones. El pueblo de Dios sobrevivirá. Millones. Bueno, son cosas muy enigmáticas. La gente no puede pensar porque, como les ha enseñado, el sistema satánico es tan retorcido, tantas religiones paganas, satánicas, tantas filosofías, cuentos chinos, sociedades secretas, enigmas. Ha sido un pozo de miseria por todos sitios, de enigmas, que la verdad no la dejan revelar. Y de eso yo soy testigo pero de años. No, no, no. La verdad, ni en broma, ni mención. Fíjate que en los medios de comunicación no prohíben decir esqueletos de gigantes. No lo ha oído nunca. Esa palabra no la diga a usted que prefieren morir. Pero, bueno, ¿cómo es posible? Pero, como que... Si la gente abría los ojos y dice, ¿cómo es posible que una palabra entre las muchas que diga, no, no? Fíjese, en Stenstein, de las veces que he dicho yo, años, además yo vivo en Alemania, he vivido años y sigo viviendo y conozco aquella zona de Stenstein, las piernas estrellas, las estrellas, hay cuerpos de demonios. Y hay bases subterráneas a montones. A ver si... Sería largo de contar. A mí, prefieren, vamos, yo qué sé, hasta una guerra mundial antes de que estos descubrimientos salgan. Pero Jesucristo lo prometió. Lo prometió que saldrá todo. Todo en Inmá. Porque hay un texto muy enigmático de las muchas veces que el Jesucristo profetiza de que todo se revelará. ¿Por qué tanto en Inmá? ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué? ¿Por qué tanta gente que desaparece? Sea Moisés, Elías, Enoch, y mucha gente, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Qué pasará ahora si aparece ya en la tumba de Moisés? Fíjate que Moisés lo venera los islamistas, o sea, los mometanos, los judíos, los árabes, los cristianos, le tienen como un... Y era un profeta, claro. pero ¿qué pasaría si aparece ahora? Algo va a pasar en algún momento y va a aparecer. Porque las cosas, sea los gigantes dentro rocas, como he dicho, la alcalde de la Alianza, la mesa de Salomón, el robot de la cueva, los aurios dentro rocas, las madres de los gigantes dentro rocas, están preservadas como una caja de caudales, vamos, protegidas. Y también los cuerpos de los demonios y el cuerpo de Lucifer. Bueno, fíjate que hasta Jesucristo desapareció. No le hallaron la tumba, se volatrizó, se desintegró. Aunque apareció luego 40 días más antes de subir al cielo donde él vino, pero con otras formas, o sea, no le conocían. Solo por el habla o por la forma de hablar, cortar el pano, ya le reconocieron, porque era la forma que habían visto a Jesucristo muchas veces hablar, sí, y es él. Pero por la forma física, no, porque ya no tenía forma física. Podría convertir como los ángeles hacen, sean ángeles de la luz, de la cualidad, se transforman en lo que quieran. Hay un texto de la Biblia que dice que Satanás se transforma en ángel de luz y sus ministros, los ministros de Satanás se transforman en ministros de justicia, pero su final será según sus obras. Según de los Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué tanta gente que ha desaparecido, profeta? ¿Con qué fin? ¿Por qué han desaparecido? Tienen un porqué. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 22, dice más o menos porque todo lo que está oculto, más o menos, lo digo con mis palabras, pero lo pueden leer, es así, porque en las versiones dice lo mismo, pero de diferentes frases, pero lo mismo. Dice porque todo lo que está oculto, está oculto con el propósito de que salga descubierto, porque todo lo que está misterio, encubierto, está misterioso, encubierto y protegido con el propósito, repite, de que un día salga descubierto. O sea, que todo está preparado con un propósito para que salga. Es como la Mona Lisa, la novia está terrestre, está la luna, saldrá, revelaré quién es. Y la gente dirá, ostres, pues es verdad. Y la nave, ¿quién la hizo? Diré quién la hizo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde la hizo? ¿Para qué? Utilidad. ¿Por qué está ahí la luna? ¿Quiénes son los constructores? ¿Para qué? Bueno, ¿cuándo se construyó? Montones, pero claro, hoy en día hay tantas sociedades de logias, Vaticano, Satanista, otra logia, Reyes, que dicen, me conocen, y dicen, no, no, que este no hable, o preferimos guerra mundial, porque este desbarata todo el orden mundial, porque este no habla, este saca cosas. Todo enigma y todo misterio se rebalará. Y ya, en este tiempo del fin, que vivimos la época más grandiosa de todos los tiempos. Ya lo veréis dentro de poco. Se va a ser así.